12 del mediodía, 40 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En medio de esa avalancha de noticias de la reforma tributaria, del fin de año, pues hemos querido venir a Medellín, a la bellísima capital antioqueña, a rendir tributo a las víctimas de una época muy triste, pero también a rendir tributo a una ciudad que se lo merece todo, porque ha logrado demostrar con creces ser una ciudad que cambió completamente su cara. ¿Dónde estamos, don Andrés Montoya? Muy buenas tardes. Juan Roberto, buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros televidentes. Estamos en el barrio Santa María de Los Ángeles, eso es en el sector El Poblado, al sur de la capital antioqueña, y más exactamente estamos en donde antes quedaba el edificio Mónaco, el edificio del crimen, el símbolo del narcoterrorismo, un símbolo que enlutó a todo Colombia, no solamente a Medellín, a finales de los 80, principios de los 90, pero hoy ese detonante que también fue clave en la guerra de los carteles en el país, cuenta una historia distinta. Abraza otra historia.